Clásico El día comienza, apenas estoy despierto y vuelvo a pensar en mí Y mientras me arreglo, me peino frente al espejo y rezo una oración por ti Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí Te voy caminando y con los primeros pasos vuelvo a pensar en ti Sin un descanso, con un café entre mis manos y rezo una oración por ti Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí Diré Jiménez Meca, 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 me Llegué tan lindo y con los primeros pasos no voy a pensar en ti Si tú no descanso o nunca perdré mis manos, no es un orazo por ti Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí